Hola a todos, se oye muy largo, pero realmente mis informes y mis discursos siempre han sido breves y no le quiero quitar hoy la solemnidad a este evento que es el meollo de la votación por la gran reserva. Sin embargo, antes que nada, y no lo pude hacer en Kipur, le quiero dar las gracias a toda mi mesa directiva encabezada por mí, un gusto y un honor tener a cada uno de ustedes. Espero seguir contando con su amistad y ustedes contar conmigo para lo que se requiera en la comunidad. Siempre va a ser un gusto. Hubiera sido imposible hacer todo lo que voy a leer a continuación sin la presencia de ustedes. Es un trabajo que no lo puede hacer nadie solo, siempre requiere de gente tan activa como cada uno. Voy a mencionar lo que hicimos estos tres años. Se va a ver simple y sencillo, pero atrás de cada uno de los reglones que voy a leer, hay todo un trabajo y dedicación, como dije, de muchísima gente. Vamos a empezar por instalaciones. La remodelación del salón terraza, remodelación del salón de juventud, remodelación de las oficinas de la presidencia, correcciones a la hora de la tebilá de hombres, lo cual se tuvo que hacer, tardamos seis o ocho meses, quedamos unos problemas fuertes. Quiero decirles que la tebilá de hombres, a pesar de no ser una comunidad que nunca había requerido una tebilá de hombres, es muy asistida, principalmente los viernes, principalmente acercándose a las fiestas, y fue un éxito tenerla en esta comunidad, es lo único que nos faltaba como dinero ortodoxa, y lo logramos, y aparte lo usamos. Quiero invitar a los que no hayan venido, a ver qué bonito quedó. Igual que una cuadradita de vez en cuando, la vamos a ir. Firmamos convenios intercomunitarios de prevención y consumo de alcohol en todos los eventos sociales, eso se logró intercomunitariamente. También firmamos recientemente, algo que era anhelado por todos, un convenio para empezar a investigar los usos y costumbres de todas las comunidades y poder crear un casrut común. Eso nos va a llevar a lo mejor un año, año y medio más, pero ya está firmado por todas las comunidades completas. Eso es muy importante para bajar los toques de la comunidad casuada. Hicimos un viaje con el Comité Central de Israel de Presidentes y Delegados, reafirmando nuestras tradiciones y nuestra cultura y nuestro acercamiento con nuestra vida. Firmamos convenios con el Hospital Ángeles, con la Universidad de Vero, convenios de asesoría, firmamos acuerdos con el CDI, con Betel, y con una empresa que se llama Tipul, que nos ofrece apoyo financiero y consejos financieros. Eso le ayudó mucho a la Fundación. Bajamos las cuotas por comisiones de tarjetas bancarias, liderados por la comunidad. Todos los tesoreros de las comunidades, de toda la Universidad de México, se reunieron en esta comunidad. Pudimos presionar a American Express, aunque suene a David y Goliath. Los presionamos de tal forma. Quiero agradecer el apoyo de todos. Abraham Maya juntó aquí a todos los tesoreros, junto con Andy Sevilla. Hicieron una labor encomiable y realmente logramos bajar las comisiones para que toda la gente se pusiera al corriente con sus cuotas, donativos y aportaciones con American Express. Es increíble, pero cobraron unas comisiones tremendas. O sea, podrían ir muchísimos millones de personas. Ocho votos que son, personalmente, junto con él. Y hay 65, por favor, España. Preparamos a la comisionera de venta. Mami, la señora Jolina, y desde luego a toda su familia, es una labor en que no la va a poder hacer David, si no tiene el apoyo de cada uno de los de su familia. Te deseo lo mejor, David, y que tenga siempre decisiones acertadas. Quiero también pedirle a nuestro Rabino, Abraham Pati, que nos dé unas palabras, por favor, Rabino. Que tengamos así, noches de alegría. Amén. Noto en las caras de los que están presentes, que están todos contentos a venir creando. ¡Oh, que ven! En el camino, viniendo de casa aquí, me recordé algo de la Biblia. Se os vuelve acá a los otros presentes. ¿Crees que sí o no? Está bien, David. Carlos, ¿está bien, entonces? ¿Natal? ¿Natal? Sí. Correcto. ¿Natal será el profeta de David? ¿Cuál es el profeta de David? ¿Qué es el profeta de David? ¿Qué es el profeta de David? Pero se me va en la otra. El Todopoderoso me dijo a Shmuel, era el profeta de entonces, ve a la casa de Yishai ben David. ¿Cuánto necesitamos esto? Es un profeta de David? Pues es tu foeta de Yishai. Hallelujah. David era el hijo de Yishai. el Todopoderoso a Shemuel ve a la casa de Ishael y ahí escoge y ahí escoge que va a ser rey ¿tú vas a dirigir a algún que dice rey? ¿so fue a la casa de Ishael? ¿qué no eran los hijos de Ishael? no me dijo cuán de ellos tenía dos hijos doce doce, muchos sí, claro entonces fue Shemuel entró en el rey de Ishael traeme a tus hijos escribe no le dijo a qué venía su traeme a tus hijos ¿a qué le trajo? ¿al mayor? al mejor era un deportista alto como Javier que está ahí alto hermoso ahora escucha dijo dijo Shemuel seguro que este va a ser el rey le dijo Dios ya fallaste ya metiste la pata no te fijes en las apariencias escuche hay video mía que bonito el hombre el hombre las apariencias mete la pata se equivoca pero el de arriba sabe los corazones conoce los corazones este es muy prepotente no este tiene un corazón lo bueno mío el padre claro ok ¿cómo se llama el chico? ¿está bien? ¿veis? no así chico apenas ok ¿está bien el chico? yo al chico a través de la media a través de el rey le dijo fuiste escogido por el todopoderoso tú vas a ser el rey de Israel y ahí lo inició le echó el aceite de de reinado sobre su cabeza y lo reclamó el rey de Israel ¿cuántos años fue el rey? 40 años entonces le parece bien la asistencia le parece bastante bien de mucha calidad porque es gente que participa que apoya para ti ¿cuáles son? es el consejo consultivo digamos de otras sociedades nosotros como se llamamos junta de gobierno ok digamos que estamos para vigilar lo que haga la mesa directiva sobre el alineamiento sobre el cual fue basado la comunidad dime una cosa dime una cosa ¿cuáles son los retos que digamos que tú vas a enfrentar directamente? ¿como cuál? cuéntame tres primero el primer reto que es la primera mujer que en 70 años de existencia de la comunidad nunca había encontrado ese puesto segundo quiero hacer algunos cambios en cuanto a la estructura de la de la presidencia y cuento con maravillosos compañeros que encontró que todos son de un alto nivel porque todos fueron expresidentes saben perfecto del entorno comunitario y bueno darles mi ofrecerles mi cariño mi experiencia mi compromiso total mi mayor esfuerzo dime una cosa tú mencionaste que eres la primera mujer que ocupa este cargo como se ha dado esto quiere decir que vamos acorde a los signos de los tiempos donde hemos tardado un poco 70 años pero ahí vamos esto es para darle pato a otras mujeres que hagan lo mismo claro y es la de la penalidad y dime una cosa en tu opinión cuando crees que podamos contar con una mujer presidenta de la comunidad yo ya fui vicepresidenta dos meses hace 15 años pero en ese entonces mi marido no estaba muy feliz porque yo tomara esta postura hubiera sido presidenta hace 15 16 años pero esto como es un poquito más tranquilo no es un trabajo de 24 horas 15 días a la semana entonces tienes que tener el apoyo de tu marido ya hago bastantes otras cosas que tampoco me quiero conceder a más una última pregunta de aquí a 5 años o de aquí a 3 años no sé cuánto va a durar tu mandato 2 2 años ¿dónde piensas que va a estar la comunidad separada? bueno la comunidad separada es una de las comunidades más pocantes somos la más chica comunidad es la comunidad más argentina es una comunidad light es una comunidad que está por el punto medio es una comunidad que ha tenido muchos logros fuera de la comunidad intercomunitario y han dado algunos digamos personajes de nuestra comunidad entonces yo pienso que la comunidad va a seguir hacia adelante porque han hecho muchos cambios nuestro presidente taliente ha hecho unos cambios para nosotros Carlos Arnobal y hay bajos para adelante muchas felicidades gracias ¿cuál es tu opinión acerca de este evento que estamos pasando hoy que estamos viviendo hoy aquí en la comunidad separada? es un movimiento de democracia es la comunidad faradí es el diámetro de la demócrata la gente se expresa libremente aunque solo había una planilla de gente que votó en contra eso quiere decir que cualquiera puede expresarse aunque sea una pueden votar en contra y son completamente libres no tienen que aprobar la democracia que la gente pueda expresar su opinión es lo más valioso de una comunidad la comunidad somos todos tenemos diferentes opiniones qué lástima que pensáramos todos juntos todos lo mismo no funciona en la comunidad ahora gana nuestro candidato vamos a tener una más y la nueva es una continuidad estamos dando una gran cantidad de trabajo estamos dando una continuidad de las estructuras pero cada quien va a tener su toque y su punto de vista particular sobre algunos puntos necesidades por toda esa labor díganos por favor cuál fue la parte más difícil de su periodo de su cadencia mira en estos tres años hubo muchas cosas difíciles realmente la presencia de una comunidad se vive día a día la parte más complicada más compleja y las sesiones que tomé fue hacer ajustes en los gastos de la comunidad quitar algunos miembros voluntarios de la comunidad es muy difícil quitar a un voluntario sin embargo cuando traes una línea de trabajo y alguien no está de acuerdo con ella o no trabaja de acuerdo con lo que uno de los pacientes espera de su mesa tienes que tomar esas sesiones también en el área económica tenemos que hacer recortes importantes y siempre al hacer recortes dañas la economía de cada una de las personas que quita por eso con la cuestión de salvar una comunidad salvar una empresa o salvar cualquier cuestión económica que esté con esa necesidad necesitas a lo mejor cortar 10 cabezas para salvar 90 o tomar decisiones fuertes que piensas que son las correctas y las tomas con esas ganas y ese empuje y a veces te equivocas también hay que corregirlas sin embargo yo creo que eso me ayudó mucho mi mesa directiva me ayudó mucho el patronato del colegio y gracias a Dios todas las decisiones que tomamos se hablaron se consensaron y estoy contento estoy tranquilo y muy satisfecho porque toda la mesa directiva me apoyó me ayudó y mi familia siempre estuvo conmigo Carlos Anobal una pregunta en 70 años que lleva la comunidad separadense hasta donde yo sé ha cambiado últimamente el enfoque es decir pasar de ver a una comunidad como y cambiar el enfoque hacia una empresa o sea un ente que tiene que ser más productivo que tiene que sobrevivir claro que ha cambiado mira te puedo decir a lo mejor no te puedo hablar de 70 años porque empezamos con muchísimo más carencias nosotros estamos cosechando todo lo que nuestros abuelos y mis abuelos sembraron mi bisabuelo fue el primer rabino de la comunidad separadí que vino de Turquía a México y él estuvo durante muchísimos años dirigiendo espiritualmente esta comunidad después la familia se retiró del trabajo comunitario y yo tengo ese gran honor de volver con este trabajo comunitario lo empecé a hacer desde 1981 en Proconstrucción y sigo con eso ya son muchos años pero si el enfoque en los últimos 15 20 años ha cambiado la comunidad tiene otras necesidades económicas pero también otras necesidades de ayuda la economía de mucha gente se ha venido para abajo les tenemos que ayudar en cuanto a salud en cuanto a becas y en cuanto a medicamentos pero donde nos enfocamos principalmente es en la cuestión de educación estamos seguros que si educamos a nuestros jóvenes a nuestros universitarios poco a poco vamos a ir saliendo del bache económico que tenemos porque va a ser gente más productiva y va a poder salir adelante con sus propios niños y eso no debemos de perder el enfoque recientemente en los congresos de los 100 años de la vida institucional judía en México mira la vida institucional en México si tiene 100 años ahorita formada oficialmente pero no tenemos idea cuántos años antes había ya judíos en México sin embargo esa primera comunidad que era Alianza Monsinari se formó por judíos de todas las comunidades actuales el primer presidente fue el señor Japón el presidente se paradí así es y después de muchísimos años ya pudimos comprar unos terrenos para un pandeón en el que llevo y eso nos dio la certeza de que íbamos a echar raíces nuestros antepasados iban a echar raíces en México cuando íbamos a esas tierras para el pandeón posteriormente fueron los colegios después los templos sin embargo todos esos cambios los hemos tenido en estos 100 años pero los últimos 25 años han sido drásticamente de lucha constante contra la economía porque vivimos una época de oro en cuanto al judaísmo en cuanto a las industrias en los estudios pasadas principalmente en la confección y en las textiles cuando eso se cae se nos tambaleó toda la economía gracias a Dios ahorita estamos enfocándonos para ayudarle a la gente a escoger otro tipo de carreras y otro tipo de preparación una última pregunta precisamente acerca de la educación compiten la formación de personas o de estudiantes productivos con la formación de gente de valores judíos mira la educación siempre te va si tu pregunta es si compiten no yo creo que se complementa el estudio no nada más te da estudios para llevar una vida económicamente mejor sino para tener valores para transmitirle a tus hijos y a tu futuro a tu familia valores pero principalmente para llevar tu vida y ayudar a la gente nuestra tradición como judíos siempre se basa en ayudar a la gente y eso nos da nuestra esencia y eso nos da hoy, mañana y hasta otros cinco mil años más un futuro como judíos unidos y fuertes si seguimos así muchas gracias al contrario muchas gracias y felicidades felicidades su marido acaba de ser nombrado presidente de esta comunidad ¿qué viene para usted? pues trabajar junto con él apoyarlo por supuesto y lo que sea a tener todo el apoyo oiga dígame por me imagino que usted ha estado en contacto también con otras primeras damas si me permite decirlo ¿qué es lo más difícil? pues el tiempo el tiempo que toman para la comunidad es difícil también para la comunidad pero es muy satisfactorio entonces hay que hacer claro oiga usted también lleva una vida comunitaria activa ¿cuál es que tenía que tenía los tres años? pues no no tan activa trato de estar con él en Chabemos y todo pero voy a tratar de estar más activa ¿algún plan en especial que usted tenga? vamos a tratar de ser un comité de damas también que ya lo hemos tenido y vamos a tratar de hacerlo para ser dentro de la comunidad dígame usted como mujer ¿cuál cree que serían las carencias dentro de esta comunidad que tienen con relación a la comunidad? si hay pero más carencias lo manejaría como que hay que involucrar a la gente a las señores para que estén en la comunidad la vida de la comunidad ¿por qué cree usted que las damas no se involucran en esto? porque lo veo lo siento que no se involucran tanto hay gente que se trabaja hay mucha gente que se trabaja podríamos llamar a más pero quiero decir ¿cuál es la razón por la cual no? yo sé a lo mejor porque no lo sé a lo mejor porque no se les ha invitado muy bien entonces ya veo que usted va a ser una invitadora profesional muchas felicidades señora y mucha suerte muchas felicidades agradezco un placer David David Beja muchas muchas felicidades has resultado electo presidente de esta comunidad de la comunidad sefaradí en una entrevista pasada que tuvimos el honor de realizar contigo nos comentabas que tú venías preparado con tu capote y con tu espada así es así es ¿qué viene? ¿cuál es la faena? ¿cuál es el toro que hay que torear? pues mira ya llegamos a la plaza de toros ya soltaron al toro ahora lo que me vale es hacer una buena faena como te lo dije en aquel entonces llevarme el rabo y las orejas así es no es fácil fuera de broma es una responsabilidad que nos toca es un trabajo nuevo y una nueva aventura que tomar hay muchos retos por hacer y no puedo decir que ya me senté en la mesa y esto es un triunfo de ninguna manera mucho que trabajar muchos planes por hacer y prepararnos para la nueva administración que viene todas las personas que están en mi mesa directiva y mi familia también claro tuve el placer de platicar con tu esposa que en parte en broma pero muy en serio también le digo que ya es la primera dama de la comunidad y ella muy humildemente no lo acepta pero que bueno eso habla eso habla de todo lo que es el don que tienen para tomar las cosas con humildad y con responsabilidad como lo hemos visto contigo te agradezco muchísimo y esa es la mentalidad no venimos a decir ya señor presidente de ninguna manera es nada más llegar a una culminación de trabajos durante 22 años como te lo mencionaba antes y ver que es lo que va para adelante dar el mejor esfuerzo dar el mejor trabajo y demostrar lo que hemos hecho para la comunidad oye dentro de los planes que es lo más importante ahora que ya una cosa era cuando eras candidato hoy que ya eres presidente tal vez ya cambiaron un poquito los enfoques dime por favor a que te vas a dedicar primordialmente hay que apoyar a todos los comités todos los comités tienen una importancia hay unos más que los otros en lo que se tiene que hacer dar estatutos poder buscar reglamentos tratar de meter a los jóvenes mayores de 21 años a que sean socios todo ese tipo de trabajo como lo mencioné en mi discurso esos son los planes que tenemos de trabajo si lo ves es una continuación de muchos años de trabajo no vengo a encontrar el hilo negro porque la comunidad es muy transparente pero si ponerle cuál es mi detalle y cuál sería el punto con el que se va a referir David Veja a sus dos años de presidencia y si tengo suerte pues que voten por mí por un tercero muy bien muy bien pues desde allá te deseamos todo el éxito del mundo es más se dice que a las personas comunes y corrientes se les desea éxito pero a ti seguramente vamos a estar disfrutando de tus triunfos y esperamos estar muy cerca de ellos por favor te agradezco y como te lo dije en la entrevista anterior también que me ibas a entrevistar el día del triunfo aquí estamos y primero de hoy te quiero muy cerca de nosotros para que estés siempre viendo lo que pasa en la comunidad y las puertas abiertas para ti Patsalajá Toda rabat